Buenas noches a todos. Como presidente es una noche muy especial para mí, evidentemente. Tengo apenas un año de presidente en este club. Ingresé a este club hace cuatro años en una actividad que no es justamente del fútbol. Pero bueno, a veces el pedido de los dirigentes anteriores, el cansancio de estar permanentemente en la institución, me pidieron que esté y me postularon para presidente. Y para mí la verdad que es un gran honor en una noche como esta que Manolo sea un tipo tan representativo para el club, que haya tantos logros que se pone a leer un poco la historia de la institución. Realmente son de los chicos que uno trata hoy por hoy como dirigente que nuestra escuela de chiquitos, de jugadores de fútbol, sea hoy la que provee la primera división. Creo que esa es la meta que tenemos que seguir preservando los centralistas, de seguir trabajando para formar chicos, buena gente, de buena casa, de buenos padres. Y bueno, él sería el que está saliendo hoy, el que le toca salir hoy, es el representante fiel de lo que vivió desde chiquitito y a su etapa hoy terminada. Pero no puedo dejar de lado de aprovechar que está acá un alto miembro de la Liga, señor Bechi. Primero le quiero darle un aplauso porque el equipo atlético Pilar se halló campeón. ¡Bien! Nosotros realmente enfrentarnos en un partido que fue memorable, fue definido a penales, hubo una oportunidad nuestra de poder estar adentro, pero bueno, el fútbol es eso, el deporte es eso, cuando se gana, tenés la oportunidad, la ganás o la dejás. Nosotros nos tocó dejarla porque la circunstancia, la pelota no entró al arco. Así que antes de terminar yo, quiero que, ya que él es el invitado, la persona amiga de la familia, que hay tantos sentimientos entre ellos, quiero que él también no esté acá nomás parado, como un observador, sino que él también diga algunas palabras por este momento que está viviendo. Y, bueno, ante todo, muy buenas noches. Y, bueno, Manolo, muy agradecido por la invitación. Ni bien supimos de este acto, suspendimos todo lo que teníamos, y como se lo dije a Jorge el otro día por teléfono, hay una amistad que nos une de muchísimos años, y, bueno, no podíamos faltar en este momento acá. Así que, bueno, muy contento. Agradecerle a toda la familia de Jorge, tu hermano, vos, la amistad que tenemos de hace muchísimos años. Bueno, lamentamos no tenerte más en las canchas. Así que, bueno, que tu nueva vida tenga su fruto, y yo creo que a las canchas vas a ir. Así que a toda la gente de Central, muchísimas gracias por esta invitación.